Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que hoy les voy a traer otra partida de Solo Squads Que hice 28 kills, estuvimos a nada de los 30 la verdad Y creo que es una partida que les puede gustar muchísimo Decirles antes de que empiece la partida Que si usan código CODTV en la tienda de Fortnite Se lo voy a estar agradeciendo a una banda Ya saben que si me pasan fotos comprando skins y eso Por Twitter y por Instagram se lo voy a estar agradeciendo Y muchas gracias a toda la gente que lo usó Que es una locura todo lo que lo están usando Así que eso, si me quieren bancar CODTV en la tienda Y decirles muy rápido que en la tienda de Epic Games Hay un juego que se llama Slime Ratcher creo que es Que vale 20 dólares pero ahora mismo está gratis Así que si lo van a comprar Que bueno como digo está gratis No tienen que pagar nada Si les va a aparecer abajo cuando lo vayan a comprar Que para poner un código Si ponen CODTV ahí al comprarlo Aunque no lo vayan a jugar Se va a agradecer también porque es un juego que vale 20 Que ahora mismo está gratis Así que en la tienda de Epic Games Si quieren comprárselo con mi código También se agradece mucho Así que nada, espero que les guste mucho Síganme en las redes sociales Instagram, Twitter Que bueno, por ahí es donde les voy a agradecer Porque compran las skins Y nada amigos Espero que disfruten de la partida Nos vemos durante la misma gente Chao Chau 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 ¡Gracias! 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 Este con la torreta no sé qué hacía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! Mirá esto 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 Mirá esto